Las personas que portamos algún tipo de tatuaje, somos víctimas de discriminación al momento de solicitar empleo o incluso somos rechazados de restaurantes o lugares públicos por nuestra apariencia. Se quejó Toto González, quien se dedica a la colocación de tatuajes en esta ciudad. Debido a que no es muy común ver a alguien tatuado caminar por las calles, la gente se asombra y se espanta cuando ve a uno y eso crea un eje, lo que hace que sea relegado y menospreciado. Incluso existe una estrecha relación entre quienes tienen un tatuaje por la delincuencia. Por eso continuamente somos detenidos o señalados por la policía o las autoridades por nuestra apariencia, puntualizó el joven originario del municipio de La Unión de aproximadamente 29 años. Sí, ya tenemos tiempo en esto trabajando. ¿Desde cuándo se dedica esto? Uf, estaba muy niño, tenía como 14, 15 años cuando empecé. ¿Cómo le nace el querer hacer estas cosas? Viendo a mis amigos, cómo traían figuras en la piel y yo quería también tatuar. Yo quería saber qué era eso y me dijeron que eran los tatuajes. Empecé a involucrarme con ellos, empecé a ir a los lugares donde se hacían los tatuajes. Me fui a Estados Unidos y compré unas cositas para tatuar. Regresé a México y me acerqué a uno de estas personas para que me enseñaran a tatuar y me negaron la entrada. Aprendí yo solo y así como he estado. ¿Por qué le negaron la entrada? No sé, la envidia que tienen tal vez. Como que existía en aquel tiempo de no querían más gente tatuando alrededor de ellos. Como sabemos, además de los tatuajes hay otro tipo de Pershings que se pone la gente. No sé, hay algunas que son los Pershings famosos en la piel, algunas que son incluso como implantes que se hacen. ¿Todo eso lo hace usted? No, 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 ya son otros ramos, otras cosas. Yo nada más me dedico al 100% a los tatus. ¿A los tatus? ¿Usted es de México? No, soy de aquí de la Unión. Ah, de aquí de Tecpa, perdón, de la Costa Grande. Sí. Y entonces desde chavo le nació todo esto. Desde chavito. ¿Cómo aprendió en Estados Unidos? No, no, aprendí nada en Estados Unidos. He ido aprendiendo más en Estados Unidos por los viajes que he hecho a Estados Unidos. Y allá, pues estas cosas son muy comunes, pero aquí en la costa no es algo que uno diga, pues ay mira que acostumbrados estábamos a ver, a ver lo que son los tatus. ¿Hay aceptación por parte de la gente para estas cosas? No, hay como cierto tabú hacia la gente, que está tatuada o perforada, porque no es muy común ver este tipo de gente caminando en un pueblo como Tecpan. Entonces ahora a mí me ven con unas orejas de este tamaño y como que llamo un poco la atención. Ahora si me suelto el pelo voy a llamar más la atención, si me pongo una camiseta y enseño más mis tatuajes voy a llamar más la atención. Pero no se trata de esto porque la gente se cohibe con eso. Yo quiero que entiendan que esto es un arte, es un adorno, como un tinte de pelo, un labial, es un adorno, nada más que esto es un adorno permanente. Permanente, ahora sí que como que los ven como gente rara, ¿no? Sí, nos ven como gente rarísima. ¿Y usted cómo acepta todo esto? ¿Cómo vive cuando sabe todo esto? Pues tal y cual, así como viene. Aprendes a vivir con el tipo de gente. Hay gente que te niega la entrada a sus casas, hay gente que te acepta muy bien en sus casas, hay gente que no sabe quién eres, pero les gustaría tratarte para saber qué tipo de persona eres y cuando se dan cuenta en verdad quién eres, te dan un abrazo y te aceptan en su casa. ¿Quiere decir que hay cierta discriminación para quien sea? ¿En cuál? ¿Por lo menos tiene un tatuaje? Sí, en muchos lugares, en los trabajos, en las empresas, en los bancos. ¿No es fácil encontrar trabajo cuando estás tatuado? No, no es fácil entrar a un banco cuando estás tatuado. O sea, todo esto me imagino entonces ya lo relacionan con la delincuencia y otro tipo de... Sí, todo fue un tabú que se fue creando con los años que cada persona que... cuando los alemanes empezaron a tatuar a las personas que estaban presas, entonces ya decían que todos los que están presos están tatuados y desde ahí se viene desencadenando todo esto. Todas las personas que están tatuadas están presas o consumen drogas. ¿Cuánto tiempo tiene dedicarse a todo esto? ¿Cuánto tiempo lleva poder dedicarse a esto? ¿Usted cuánto tiempo lleva dedicándose a hacer tatuar? Alrededor de 15, 16 años. 16 años. Sí. ¿Es bueno como negocio? Pues sí, si lo ves como negocio es muy bueno, pero si lo ves como un hobby es lo mejor. Es un lugar donde vas a obtener dinero, te vas a divertir y vas a hacer algo que a ti te gusta y te van a pagar. Que yo sepa es el primero que se dedica aquí en Tecpan, que yo conozco, que ha comenzado a dedicarse a esto. El arte de hacer un tatú es algo que ya va siendo aceptado por los chavos. ¿Hay concurrencia de los chavos aquí? Sí, de hecho, fíjate, esa es mi primera semana de trabajo aquí. Ya no estoy establecido al 100%, tengo algunos detallitos que tengo que arreglar todavía, pero he trabajado muy bien. Como para iniciar un negocio, me está yendo de maravilla. ¿Qué tan caro es un tatuaje? No es muy caro, es algo cómodo, módico, desde 250 pesos en adelante, dependiendo tu imaginación, hasta donde quieras llegar. ¿El tatuaje más caro que haya hecho? Pues se podría hablar de unos 30 mil pesos, 40 mil pesos. Me imagino que debe ser tatuado a toda la espada. Una manga, con una pechera, cosas así, con muchos detalles. ¿Y qué es lo que más le piden? Brazaletes, nombres, no sé, estrellas, corazones. Me imagino que tatuajes pequeños, ¿no? Sí, cosas pequeñas, porque la gente todavía está empezando a crear un cierto prototipo de gente aquí en Tecpan. Todavía están entrando apenas. Incluso en las instituciones de salud hay una restricción para quien quiere donar sangre que no debe estar tatuado. ¿Qué tan cierto es esto? Es cierto y falso, porque muchas personas piensan que al estar tatuado ya no puedes donar sangre. Eso es una mentira. Al estar tatuado quiere decir que tuviste una intervención con algunas agujas. Entonces hay que estar seguro al 100% que las agujas fueran utilizadas o son utilizadas desechables. Pero hay enfermedades por las cuales ya no puedes donar sangre, que es peor que estar tatuado. El estar tatuado es nada más exponer tu piel al intemperie. Entonces hay que esperar por lo menos un año a que sane esa cicatriz. Y de ahí en adelante ya puedes donar sangre. Ya no hay ningún problema. Ya no hay ningún problema. En entrevista dentro de su taller, el cual abrió hace apenas una semana en esta ciudad, indicó que a pesar de ser una forma de expresión artística que no es muy bien vista, sobre todo en los pueblos, no así en las ciudades grandes, colocar tatuajes en el cuerpo es un trabajo que deja buenas ganancias. Los precios van desde un tatuaje sencillo que puede costar 200 pesos, hasta uno que sea más laborioso que pueda llegar a costar 20 o 30 mil pesos y cada vez es más el número de personas que acuden a hacerse uno, afirmó el tatuador.